Música 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 Oh, 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 oh. Puedo cantar de que el mar no se ama, el amor de la vida cruzó Cuando tú se mirarás que toda su vida jamás conoció Desde ese mismo momento, el alma y el alma quisieron estar Solo los dos heridos que amándose siempre en todo lugar Y el mal que siempre existió, lo soportó De tanta felicidad, de que no sé Y te quiero el tanto, hazme un gran abrazo De tanta felicidad, de que no sé 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 Gracias por ver el video Y el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!